La vida no vale nada La vida no vale nada Con risa llorando así se acaba La vida no tenemos ropa de nada El tiempo es muy corto, me lleva la chingada Oye yo te invito, yo te invito a olvidar Tu pena, tu gineza y todo lo demás Oye yo te invito, yo te invito a volar Súbete me abrimos y te vayas a escapar La vida que tenemos no vale nada Comienza llorando, así se acaba La vida que tenemos no vale nada El tiempo es mucho gordo, me lleva la chingada La vida que tenemos no vale nada Mi vivos en el mundo, es el distraction Mi vivos en el mundo, es el distraction Mi vivos en el mundo, es el distraction Que me llama la chingada Oye yo te invito, yo te invito a volar Súbete me abrimos y te vayas a escapar La vida que tengo, te lo puedo conectar Una puta feria y te pones a volar La vida que tenemos no vale nada Comienza llorando, así se acaba La vida que tenemos no vale nada La vida que tengo, me lleva la chingada La vida no vale nada La vida que tengo, me lleva la chingada La vida que tengo, me lleva la chingada La vida que tengo, me lleva la chingada